Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Soy OscarDSC, os dejo por aquí mi Instagram porque voy subiendo stories, voy subiendo cositas y además muchos me habéis dicho por stories que subo recetas veganas así que estoy pensando en subir a Instagram TV alguna recetilla vegana de vez en cuando si os mola, así que nada, seguimos con el vídeo. Os doy la bienvenida a los nuevos y como siempre un placer tener por aquí a los de siempre. Tengo una cara así un poco de hecho polvo, acabo de venir de currar he empezado a las 4 de la mañana y estoy grabando ahora que son las 2 de la tarde así que no me lo tengáis un poco en cuenta, tengo el pelo aquí de recién duchado tengo aquí una herida de entrenar, así que estoy hecho caldo pero bueno, no pasa nada, esta semana sigue habiendo vídeo y creo que es un vídeo bastante importante y lo que quiero hacer es hacer 3 vídeos de conceptos básicos de fotografía y hoy va a ser hablando del diafragma así que si le dais mucho apoyo, si veo que os gusta, si veo que ponéis abajo comentarios bonitos si veo que dejáis bastantes likes, si veo que la gente se suscribe pues la semana que viene subiré los dos siguientes, el jueves y el domingo que serán hablando de la ISO y hablando de la velocidad de obturación explicándolo todo muy bien y dejándolo todo muy muy clarito vamos a empezar el diafragma, el diafragma se encuentra en el objetivo no se encuentra en la cámara y es algo físico, son unas pestañitas que abren y cierran la entrada de luz hacia el sensor esas pestañas lo que hacen es hacer esto si esto es abierto a tope, pues va cerrando, cerrando, cerrando deja entrar más o menos luz hay diferentes sistemas algunos tienen más pestañas, otros menos pero más o menos se basan todo en lo mismo en abrir y cerrar y dejar pasar más o menos luz entonces, en nuestros objetivos podemos encontrar los numeritos por ejemplo, este 18-135, ¿vale? aquí me pone los numeritos, no sé si lo veréis, no creo pero me pone 18-135, 3.5, 5.6 esto es la F la F es igual al diafragma entonces, ¿qué significa que me ponga 3.5-5.6? quiere decir que a 18 milímetros es decir, la máxima apertura focal tiene una apertura máxima de 3.5 de F de 3.5 de diafragma y a máxima focal, es decir, a 135 tiene una apertura máxima de diafragma de 5.6 contra menor sea el número de F es decir, contra menor sea el número de diafragma más grande es la apertura es decir, si tenemos un objetivo de apertura 1.4 de F tendremos una apertura así de grande y si lo ponemos a una apertura de 18 pues la apertura será esta será mucha menos y con eso conseguimos que entre más o menos luz creo que esto ya ha quedado claro contra más pequeño sea el número de F mayor apertura, mayor luz y contra mayor sea el número de F entrará menos luz pero aquí no se queda el rollo todavía hay más tema porque también nos influye en la profundidad de campo si nosotros disparamos una foto a una apertura de 1.8 pues tendremos el fondo desenfocado ¿esto para qué nos sirve? nos sirve para destacar un motivo un modelo, una modelo, etc. que nos saldrá, por ejemplo su cara súper nítida y el fondo súper desenfocado en cambio, si vamos a hacer fotografía de paisaje pues esto no nos interesa tanto ya que lo que queremos es sacar todo el paisaje enfocado entonces no tenemos que trabajar a diafragmas completamente abiertos sino que tendremos que cerrar un poquito por ejemplo a 7 que suele estar por ahí el punto dulce de los objetivos y trabajan muy bien esas aperturas y además enfocan casi toda la foto y nos dan una muy buena nitidez entonces hay que tener estas cosas en cuenta a la hora de hacer nuestras fotografías es decir, si hacemos una fotografía a 1.8 tendremos más entrada de luz pero menor profundidad de campo es decir, que enfocaremos menos trozo de la fotografía y si hacemos una foto a un diafragma más cerrado es decir, que entrará menos luz un número de diafragma más alto es decir, por ejemplo, 16 tendremos más profundidad de campo y esto hará que más trozo de la foto esté enfocado entonces, en qué caso utilizo unos en qué caso utilizo otros etcétera por ejemplo, si yo voy a hacer una sesión de retrato pues seguramente utilizaré una apertura bastante grande es decir, 1.8, 1.4, 2. algo porque esto me permitirá destacar al modelo pero hay que tener cuidado porque el enfoque en el modelo siempre tiene que ir a los ojos y a esas aperturas puede que se nos escape el enfoque a la nariz y el ojo esté desenfocado así que para asegurar siempre podéis tirar un poquito más cerradito es decir, si la apertura máxima es 1.4 pues podéis tirar a 1.8, 2. algo o si sois los jefes y sois los amos de la fotografía pues podéis tirar a 1.4 y enfocar al ojo porque sois los amos sois los cracks y os aseguráis de que todas las fotos salen bien pero puede que no todas salgan bien así que siempre podéis cerrar un poquito el diafragma a la hora de tirar las fotografías así que yo el diafragma abierto es decir, a una apertura de 1.8 lo utilizo para retrato en cambio, si me voy a paisaje pues lo que hago es al revés es cerrar el diafragma para que así conseguir más enfoque en la fotografía y estos conceptos irán ligados con los próximos vídeos de conceptos básicos que voy a colgar porque los tres es decir, el diafragma la velocidad de obturación y la ISO construyen el triángulo de exposición que también lo explicaré si estos tres vídeos tienen mucho apoyo y veo que os gustan y veo que os sirven de bastante pues así completaré todo este ciclo toda esta serie de vídeos que la verdad que vienen muy bien son una serie de conceptos básicos que para los que están aprendiendo la fotografía los que están entrando en este mundillo pues siempre viene muy bien conocer estas cosas para así aprender a disparar mejor nuestras fotos saber exponer bien etcétera una cosa que os recomiendo mucho es que vosotros en casa en la calle os llevéis vuestra cámara y probéis a tirar las mismas fotos a diferente número de diafragma porque así os daréis cuenta de cómo desenfoca de cuál es la profundidad de campo de la luz que perdéis etcétera y así aprenderéis a adaptaros a diferentes situaciones y a cómo a cómo sacar bien expuesta la fotografía con el diafragma o con las cosas que os explicaré en los futuros vídeos así que ya sabéis tenéis que reventar este vídeo a likes ponerme un comentario bonito suscribiros y creo que hasta aquí ya el vídeo de hoy es cortito es conciso y es lo que hay que saber sobre el diafragma así que hasta aquí el vídeo de hoy me voy a despedir ya que vaya parrafada creo que no he respirado durante todo el vídeo pero joder quería hacerlo cortito para que no se hiciera muy largo este tema porque realmente son conceptos básicos que hay que tener en cuenta a partir de ahí ya es practicar así que nada hasta aquí no me enrollo más y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno y si seguís por aquí aquí os dejo el botón para que te suscribas aquí un vídeo el anterior vídeo que la verdad que está bastante chulo retocando ahí con el teléfono móvil y ahora sí que sí me despido cojo un poquito de aire y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bye